Soy René Cerrato de Presestar Estudios, llevamos un año y medio en la industria creando videojuegos. Decidimos entrar a concursar en la convocatoria Crea Digital 2012 con nuestro videojuego Amy en el Bosque de las Sombras. Estamos súper decididos a que va a ser todo un éxito y gracias al Ministerio por confiar y creer en nosotros. Con La Plata vamos a terminar el proyecto, vamos a poder concluir todo lo que llevamos trabajando desde hace un tiempo. Con esto vamos a poder contratar a gente de Colombia para generar industria, generar empleo y generar oportunidades de trabajo. Colombia 3.0, mil gracias, de verdad.